bueno voy a contar otra de mis experiencias paranormales porque es que no las veo para nada normales a ver en el primer vídeo que hice dije que a mí me han operado de un cáncer pero creo también dije que era fumadora y no es un cáncer de pulmón es un tumor que me salió entre el pulmón y el corazón que si me hubieran visitado a tiempo pues no me hubieran quitado un tumor de 38 milímetros y quizás no se hubiera hecho ni tumor y a lo mejor tampoco se hubiera hecho maligno o sea yo a mi cirujano le estoy muy agradecida porque la verdad es un buen trabajo no puedo decir lo mismo de otras personas de que no me quisieron ni visitar porque fumo cuatro o cinco cigarros al día vuelvo otra vez a decirlo no 45 cartones entonces bueno se me limpió bien pero el tumor es un tumor malo o sea no era bueno era malo me tuvieron que quitar una parte de la caja del corazón y bueno yo esto sí que es verdad que ha pasado tiempo que podía haber cogido y haberlo explicado antes pero es que realmente te da como miedo el explicar lo que realmente te pasa primero porque nadie te hace caso porque de verdad yo esto lo tengo denunciado y ya de momento los abogados ya te dicen es que aquí no puedes hacer nada esto es muy complicado esto es muy difícil pero claro la que se va jodiendo soy yo igual que habrán como dije en el otro vídeo gente que estará igual o muchísimo peor pero bueno es mi caso entonces me voy a ir un poquito antes o sea en el tiempo antes de que pudiera conseguir que me miraran para que se viera que realmente lo que yo tenía era un tumor entonces cuando empezó este calvario de el bichito este que da miedo hasta nombrarlo porque tampoco sabes si te va a perjudicar o no sabes ya si tienes más o menos derechos o sea yo ya es que he llegado a un punto que ya es que me da lo mismo o sea es que ya necesito no sé vomitarlo entonces yo tengo una hija que trabaja en sanidad me he dejado la vida para poderle pagar los estudios y la mujer separada como tantas que en el mundo y bueno pues ella pues lo cogió como cualquier persona entonces donde ya trabaja les ponían hoteles y sitios para que ellos no tuvieran que convivir con nadie de la familia mientras que ellos estaban contagiados oye yo eso lo aplaudo la verdad lo aplaudo pero tenías que coger y decirlo en tu centro de salud de donde vives que lo había escogido entonces ella lo dijo y automáticamente la encerraron en casa conmigo no le dieron la opción a no tener que estar conmigo la encerraron en casa a mí nadie me hizo ninguna prueba de si yo estaba contagiada si no estaba contagiada nada aquí nos hicieron un gran hermano las dos en casa entonces a los 15 días donde ella trabaja le hicieron una prueba yo los felicito porque de verdad que lo hicieron súper correctamente ella volvió a dar positiva a mí me siguieron teniendo encerrada con ella nadie me hizo ninguna prueba y cuando ella dio negativo después de otros 15 días más dio negativa entonces a mí sin hacerme ninguna prueba de si estaba negativa o estaba positiva sin nada automáticamente me dejaron salir a la calle si tenía que ir a comprar a pasear al perro nadie o sea ya que había estado con una persona contagiada nadie de mis centros de salud dijo voy a hacerte una prueba por si acaso que has estado una persona contagiada no vaya a ser que luego vayas por ahí esparramando el bicho por ahí no me fui a la calle tan rígamente oye tan a gusto a comprar el pan con mi perro para arriba para abajo o sea así eso es que son cosas que no las veo normal luego denuncias porque claro creo que lo mío es denunciable ahora voy entendiendo el por qué la gente no denuncia se calla yo he denunciado he pedido abogado de oficio porque claro no me puedo permitir el pagar uno y ya de entrada ya te dicen es que esto es muy complicado es como si fueras a darte contra una pared o sea perdona que o sea estamos expuestos a que vale o sea yo pienso y digo a ver qué va a pasar con mi vida o qué va a pasar con la vida de tanta gente de verdad porque es que no lo veo ni normal esto luego mi problema de la casa ya os lo iré contando o sea no es que a mí me desahucien por no haber pagado el alquiler llevo 14 años viviendo en esta casa y 14 años he pagado vale un día os pasaré un vídeo de la casa yo durante 14 años he pagado bueno han habido pues cosas que se han ido rompiendo de la casa bueno rompiendo hay cables que no tienen el toma de no tienen toma de tierra entonces la bueno los cables salen ardiendo porque vale entonces llamas al dueño de la casa para pero no aparece pero tú sigues pagando la terraza por ejemplo no tiene la inclinación hacia afuera la tiene hacia dentro de la casa entonces cuando llueve si llueve muy fuerte el agua entra dentro de la casa se me ha inundado la casa dos veces la primera vez que lo llamé cogió y me dijo que si no podía venir mañana así de claro es que yo o sea lo que se estoy contando es todo verdad no soy una persona mentirosa o sea es así y me dijo eso si no podía venir mañana o sea me caía el agua desde la planta de arriba salía por la por la planta principal y ahí no fue por una lluvia fue porque me reventó un calentador que los calentadores para ducharte que están en la terraza le dije me puedes decir dónde está la llave de paso por lo menos para cortar el agua ni él sabía dónde estaba la llave de paso y caía el agua a expuertas y venga y bueno al final apareció a las dos horas vale y ni sabía dónde estaba la llave de paso o sea no sé o sea es que voy contando las cosas y pierdo el orden porque son tantas cosas ya ha pasado tiempo que veces que dices y ahora para que pues ahora porque estoy hasta las narices ya porque me veo en la calle que me han tenido como si fuera claro tampoco puedo decir como si fuera un animal porque yo he tenido un perro y me vivió 16 años y yo al perro no lo he tenido en la vida desatendido jamás o sea cada vez que iba a algún sitio si he viajado el perro se ha venido y si no me lo han aceptado no he ido a ese sitio oído a otro pero yo hacía la maleta para el perro también entonces sí que a lo mejor pues claro me parece que él el corona porquerías empezó en el 2019 estamos a punto de entrar en el 2024 pero es que claro yo empecé ahí a empezar con que no me encontraba bien esto y es que ahora ya creo que ya queda lo mismo si te ahorcas o sea me tengo que ir a la calle de un sitio que yo he pagado que sí que es verdad que ya llega un momento que estás cansada de pagar reparaciones y encima pagas el alquiler tampoco lo veo normal yo no sé o sea hoy estoy haciendo el vídeo que me vea así como un resplandor detrás y que igual estoy iluminada puede ser que igual estoy iluminada porque no es normal todo esto o sea no sé a ver cómo lo veis vosotros yo os iré contando más experiencias porque tengo muchísimas más o sea esto es un no parar o sea cada día que me levanto me pasa algo nuevo es bastante entretenido pero bueno si habéis llegado al final de ver esto si hay algo que no entendéis me podéis preguntar pero si lo habéis visto entero si no os importa suscribiros vale darle un like y si lo podéis compartirlo compartirlo compartís vale que a mí me haréis un favor ya lo mejor le hacéis un favor a otras personas que lo puedan ver para que se animen a contar sus experiencias paranormales vale porque mira yo tengo la luz al final del tengo la luz detrás la luz del túnel pero creo que tampoco pasa nada porque expliquemos nuestras experiencias y porque seamos escuchados porque luego en verdad nos tienen como es que no sé no puedo decir como animales porque es que los animales son incapaces de hacer estas cosas que no sé cómo compararlo esto pero bueno que os agradecería mucho eso que os suscribáis y podéis darle un like os lo voy a agradecer un montón y se lo compartís mejor para que la gente se pueda animar a acoger y explicar lo suyo igual podemos hacer una comuna de no sé es que claro no sé cómo llamarlo esto no lo sé pero bueno de todas formas muchísimas gracias besito para todos besito para todos